El sábado anterior se cumplió la cabalgata Pasos que dan vida en Circasia. El evento organizado por el Hospital San Vicente de Paul y la Administración Municipal buscó generar conciencia entre las mujeres del departamento sobre la importancia del autoexamen para detectar a tiempo el cáncer de mama. Realmente no esperábamos por ser la primera vez que hacemos una cabalgata de esta clase que es de prevención, de sensibilización con respecto a un tema de salud tan importante como lo es el cáncer de mama, entonces pues contamos con una buena asistencia y les agradecemos a todas las personas que se quisieron vincular con nosotros. La cabalgata Rosada durante su paso por las principales vías de Circasia enfatizó sobre la importancia de enfrentar esta enfermedad y contó con el respaldo de la ciudadanía que acompañó en buena cantidad el recorrido destacándose el color rosado como un símbolo de lucha contra el cáncer. Es una actividad excelente, primero pues pone en un lugar muy alto a la mujer pues porque la cabalgata ha sido más caracterizada por el género masculino lo segundo la causa, el cáncer de seno como enfermera y como gerontóloga promover los buenos estilos de vida saludable para evitarlos. Estamos muy contentos porque gracias a Dios la actividad nos salió muy bien el día pues nos hizo un muy buen día, salimos alrededor de 100 mujeres y esperamos que cada año se repita y pues con más asistencia. Las autoridades locales así como los funcionarios del Hospital San Vicente de Paúl agradecieron la masiva participación del público en esta importante campaña de prevención en salud la cual se espera institucionalizar para los próximos años. Que sea algo donde participen mujeres, nos dimos cuenta que hay muchas mujeres que les gusta cabalgar y que además pues como es una campaña de sensibilización por un tema de salud tan importante pues que todas las personas nos acompañen, hombres y mujeres para que estemos todos unidos por este tema tan importante como es la prevención del cáncer de mama.